Inesperado, Ángel Debrito podría ser participante del Bailando Ángel Debrito es uno de los periodistas del mundo del espectáculo con más reconocimiento en Argentina. Su talento para revelar primicias y su perspicacia a la hora de hablar, lo hicieron escalar en la fama hasta llegar a ser jurado del Bailando 2018. . Parece que su futuro rol dentro del programa de Marcelo Tinelli le va a quedar excelente, entiende del juego, es polémico y jamás se reprime para opinar. Sus frases siempre pegan fuerte a los demás y hacen eco en los medios. . Y a pesar de todo, el conductor del AM, confesó algo sobre sí mismo que podría llegar hasta Tinelli y cumplirse. . Uno de sus seguidores de Twitter le preguntó si se animaría a bailar en el somat. . . A lo que Debrito respondió, sin vueltas, que sí. . Tiempo atrás se había rumoreado que podría participar, pero no llegó a ocurrir y le dieron una silla en el jurado sin embargo ahora, con su declaración podría cambiar algo. . . Varios usuarios trataron de sacarle más información y le preguntaron si bailaría con Laurita Fernández, con quien había dicho con anterioridad que prefería bailar. . . . . . . . .